Ay amor, mis mariposas estaban durmiendo Ay amor, las despertaste las estoy sintiendo Yo estoy sintiendo que hay amor Contigo al lado me siento en el centro Y de este amor, si tú no cuentas yo tampoco cuento Una aventura, a veces te queman por dentro Quédate aquí, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate Que una aventura como tú y yo no la encuentro No seas así, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate Sé que he pasado sola y uno, pero futuro hay dos que presente tan oportuno Te apareciste vos, quédate que hasta el desayuno Que solo sepa Dios lo que tu voz dirá a mi oído cuando me digas adiós Yo te confieso que esto no lo había hecho antes Que en un instante entre tanta gente seamos amantes Tú estás sintiendo lo mismo que siento yo, acéptalo Yo te confieso que esto no lo había hecho antes Es que en un instante entre tanta gente seamos amantes Yo, lo siento pero así soy yo Una aventura, a veces te queman por dentro Quédate aquí, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate Que una aventura como tú y yo no la encuentro No seas así, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate Ay, quédate Una aventura, a veces te queman por dentro Con un beso en la boquita, la la baby, quédate No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate Ay, quédate Lo que sentimos nos hace fuertes Más que el orgullo, más que la muerte Por ti mi invierno Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que solo me fijé en ti desde que te vi Quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me das yo quiero devolvarte Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural Qué fácil tú me subes la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor ¡Oh, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡La muerte de ti se vayas! ¡Y es que solo me ven, aquí en la boquita, mi amor